Cámara A ti no, pedazo de mierda, cambia la cámara trasera A mi mañana me pagan, vamos Paga dinero, puta Tranqui, estoy en medio de las vidas Hermano, la polla, estoy matando personas Ponte pro, no la cagues ¿Tú estás bien, Elena? Quiero asegurarme de que estés bien El ano se puede expandir mucho ¿Quién sigue vivo? ¿Sigues viva, perra? Toma Eso sugiero que no lo mires mostrando ¿Cómo gimen los hombres? Nadie policía sin Estados Unidos Por eso gente, mejor en Ihan Fanboys Lo mejor de dos mundos Y ahora aquí Vuelve Se arregló el porno ¿Bronce? Yo merezco oro, cabrón ¿Bronce? ¿Por qué no hay de madera? ¿Tienes que hacer ciertas cosas Pero si tienes problemas en el cuello? No lo sugiero No tengo problemas en el cuello Lo que tengo es problemas aquí O sea, en el cuello ¿Qué estamos buscando? ¿Eso pregunto yo? Menos mal que estás aquí Porque pareces cualquier cosa menos ruso Mira quién habla, hijoputa Esto se rompe como que me llamo Paco Es que no me llamo Paco Me llamo Andrés No, pues GG ¿Qué es eso? Nada, Gapone se lo pasa Es un grande Gapone Puta luz Uy, es que son muy delgaditos Cabrón Necesito algo grueso Algo grueso y gordo Y me gustaría que fuera negro Eh, la... Menos 52 Menos 52 No sé qué estás hablando Menos 52 Menos 52 Menos 52 ¿Cuál era? Menos 52 Menos 52 ¿Cuál era? Menos 52 Menos 52 ¿Cuál era? Menos 52 Joder, hermano Menos mal eres táctica, hermano Perdón Despierta Levántate Y aún tienes por qué pelear Hermano Se ha muerto Yo tapo, yo tapo No te preocupes Casi lo vi Abajo Hermano Te he visto en un video de YouTube Te lo juro Te lo juro Tú estabas con un dildo en la mano En ese video Sí, sí Te lo juro No me mires raro Hijo de puta Que me miras, tonto Ya matamos a todos Felicidad ¡Aaaaaaah! Vale Hay que ser táctico en la vida Pero bueno Hostia Me cagó Escucho un creeper, hermano Mi cerebro está haciendo Está haciendo sonidos Hija, no sé cómo llamarte Número 2 ¿Qué ha pasado? Hostia, tonta eres ¿Cómo se ha caído? ¿Cómo te has caído? Pero tú eres tonta, hija En verdad soy un genio Hay muchos cabos sueltos, hermano No me mola No me mola Y el platino aquí abajo ¡Son negros! Ya los maté Con la punta a la polla Le voy a disparar Ojalá te mueras por un creeper ¿Te imaginas? Tú triste la mierda Iba a decir por la cara La muerte Tú triste la mierda Tú cagada No me pienso irte aquí Uno lo tengo que tener que rendir Se rindió a él ¡Jaja, reputo! Es ahora Tres, sedúsela Oye Me sé toda la historia Del Fine Arts at Freddy's ¡Ah, no! Para allá no, coños ¿Para dónde? Vale ¡Eh, sigue vivo el calvo! ¡Ah! ¡Uy! Yo que A mí que me encantan los troncos ¡Uy! O sea, quita, coño, hija Eres más estorba Más que una mierda ¡Ah, coño! ¿Por dónde eres? ¡Ah! Vale, se viene ¡Ah! 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 Si le disparo ¿A esto qué pasa? ¡Ah! Está todo en chino De la nada Empieza a hacer una cuenta Regresa a la auricular ¿Te imaginas? ¡Hostia! ¿Por dónde le doy? ¡Ay!